Más novedades policiales y judiciales con Sofía Gainza desde casa, con este, el caso de tránsito donoso Sofí, cuyo paradero todavía se desconoce, pero la causa sigue avanzando, al menos en términos formales. Así es, en los fundamentales para que los imputados, la justicia, se vio que los imputados por homicidios simples, estamos hablando de Luis Sánchez, su hijo y Juan Barceló, sigan detenidos bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Y por otro lado, respecto netamente a la investigación, se están realizando cotejos de ADN con los elementos secuestrados. Recordemos, palas, una carpa, también dos rodados, concretamente un auto 4K y una camioneta Hilux, todo eso está siendo cotejado. ¿Por qué? Porque los perros adiestrados detectaron indicios de la víctima, de tránsito donoso Sosa, y esto es lo que ahora se está cotejando, porque según nos anticipa el fiscal, se encontraron rastros que pueden coincidir con donoso Sosa. Se han recabado muestras que son aptas para ADN y que a la brevedad se van a estar comparando con elementos de uso personal de la persona desaparecida, del señor tránsito donoso, para verificar si estos rastros que han sido levantados en los domicilios de los imputados coinciden, y esa yo creo que sería una prueba más que relevante para ya confirmar de que estas personas habrían sido los autores del homicidio. Es una posibilidad de que el cuerpo haya sido enterrado porque en uno de los domicilios que se hizo el allanamiento, uno de los canes que detecta una sustancia cadavérica de los seres humanos hizo una marcación activa en dos palas y una lona, entonces una de las posibilidades es que el cuerpo esté enterrado, que eso va a dificultar aún más la búsqueda, inclusive también el CAN marcó un vehículo, lo que a la Clara también nos da la pauta de que el cuerpo pueda haber sido trasladado. Atento a la geografía y a las lluvias que ha habido y a la posibilidad también de que el cuerpo esté enterrado va a dificultar las tareas. Sofi, muchos indicios según la palabra del propio fiscal, pero todavía no aparece Donoso y hay tres personas imputadas por homicidio. Exactamente, por homicidio simple y por eso lo decía el fiscal, la principal hipótesis es que el cuerpo ha sido enterrado, es decir, que el tránsito Donoso Sosa que desapareció en diciembre fue asesinado y enterrado. Es por eso que el fiscal nos anticipó que esta semana, a fines de la semana está previsto un nuevo rastrillaje, una nueva búsqueda para agotar instancias y volver también sobre los pasos, sobre aquellos lugares ya rastrillados para ver si algo se pasó por alto. Pero claro, todavía no se encuentra el cuerpo y a eso es a lo que apunta la justicia mientras siguen los rieles en la vía legal, ¿no? Muchas gracias, Sofi, enseguida volvemos contigo. Sofi. 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 Gracias.